Por allá, por allá, por allá, donde tengo mi bonito Más sabatito hay un río y cerquita un capital Por allá, por allá, por allá, donde vive el amor mío Las aves brindan su trino y suele el gallo cantar El sol sale más temprano para secar el plantigo Bocado por el rocío que deja la madrugada Y en el monte los colores se retratan Subiendo el mar con el horizonte Por allá, por allá, un día no muy legal Donde yo voy a estar Por allá, por allá, por allá, por allá, por allá Donde tengo mi bohigo, sabatito hay un río Por allá, por allá, por allá, por allá, por allá Todas las mañanas canta mi gallo y si me lo oído Por allá, por allá, por allá, por allá, por allá La uso en el capital Por allá, por allá, por allá, por allá, por allá Añoro estar en el campo, cantando bajo un palmar Por allá, por allá, por allá, por allá, por allá Por allá, por allá, por allá, por allá 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 Por allá, por allá, por allá, por allá Por allá, por allá, por allá, por allá Las aves brindan su trino cuando llegue el amor mío Por allá, por allá, por allá, por allá Campesina de mi vida, un beso te voy a dar Por allá, por allá, por allá, por allá Día no muy legal, no, yo voy a estar Por allá, por allá, por allá, por allá Una fiesta voy a dar, en casa del mayoral Por allá, por allá, por allá, por allá Y a los vecinos voy a invitar Para que vayan a vacilar Por allá, por allá, por allá, por allá Por allá, por allá, por allá, por allá Por allá, por allá, por allá, por allá Por allá, por allá, por allá, por allá